Cumbia Cumbia Oye, baila Con tu grupo Grupo Maravilla De Robin Remilla Y eso sí que es cumbia, Robin Y esta cumbia Para que la gocen Los sonideros De México Y la Unión Americana Y nuevamente Contigo Grupo Maravilla Y ahora Todo el mundo con la mano arriba Sí, 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 sí Los refletos y los cumbia Y ahora sí, 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 sí Y ahora sí Y ahora sí Bienvenidos a mi lado ¡Cumbia, cumbia! ¡Uepa, hey! Revilla Records, la marca de los éxitos.